Por nosotros vivientes es como si estivéssemos en el DVD absoluto de la creación. Siempre dicho en palabras monstruosamente pobres, el sistema absoluto de todo lo realmente posible e imposible aparece como un colossal DVD, todo absolutamente diferenciado, que se haya observado todo, desfazarse en su virtual replay, que lo vuelva a traer enteiramente en su absoluto comienzo. Así existen en nuestro tiempo presente 10 elevado a 10 elevado a 10 elevado a 10 unidades, iguales y distintas, como columnas programáticas de acontecimientos diferentes. Cada columna es una serie diferente de 0 y de 1, como si fuera listado en un DVD. A cada Espíritu Santo es deita una su cadena de órdenes binarias, la cual, pues, es visualizada en la forma concreta del mundo y en los acontecimientos relativos a estas formas, conferidas a los números. Algunos órdenes son conformados como si fueran cosas, alegrados como si fueran personas, alegrados como si fueran personas, alegrados como si fueran sentimientos, ideales e ideas. Así, el todo poderoso sistema, ordenado sobre el ciclo 10, se divide en sus columnas, y todas las veces que una secuencia configura una condición de vida posible a un Espíritu Santo existente, esa vida por verdadero milagre comienza a existir, y aparece en nacer y morir, allí donde es todo y solo un puro diseño de posibilidades alternativas. O Espíritu Santo se olía existente en un destino todo ya construido de acontecimientos y factos, pero también tiene la posibilidad de actuar libremente en la profundidad, en la dirección del tiempo. De hecho, cada columna de datos es dividida solamente por áreas de presencia, que se presentan en secuencia, una después de la otra, y por esta continua sustitución de áreas de áreas frontales, deriva el preciso efecto cinematográfico, del movimiento que olíamos en acto. No entanto, la profundidad, que es perpendicular respecto a las áreas, puede ser usada por cada alma, para que cada persona pueda establecer su mundo interior, sus ideales y su personal gusto. De hecho, él, así, esperaba de cambiar la columna de órdenes binarias a las cuales él reagía. Pero el pobre, mero Espíritu no tiene ninguna posibilidad de cambiar las áreas frontales de órdenes. De hecho, todo, todo está ya hecho, porque lo que hacer en sí mismo es una colosal mentira. Todo está ya enteramente perfecto, y así también perfecto, en el absoluto debudí del Dios del Ser, que bien ordena y cuenta todo lo posible y lo imposible.